Buenas noches, buenas noches, estamos en la inauguración de la Casa de Santa aquí en San Luis Río Colorado, Sonora. La verdad algo espectacular, fuera de serie, está aquí en la 20 de noviembre, 8 y 9. Como pueden ver, miren, la gran afluencia de personas, un trafical en realidad. En realidad no es tanto que sea una novedad, yo creo que ya es una tradición dentro de este pueblo sanluisino que vengamos y nos demos cita para esta Casa de Santa, que está, se lo repito de nueva cuenta, en esta 20 de noviembre, 8 y 9. Aquí lo bueno y lo espectacular de todo esto es que si tú quieres venir y donar algún juguete, alguna cobija o X para que lo puedan donar el día 5 de enero del 2019, se puede hacer, con todo el gusto del mundo. Mucha gente participa dentro de esto, de hecho esta vez está aquí lo que es Santo Claus, para que se tomen lo que es la fotografía y también estuvieron por ahí las mini reinas, que participaron en la Feria del Algodón de San Luis Río Colorado 2018. Y toda esta gente que se da cita aquí yo creo que es algo 100% satisfactorio, ¿no?, para estas personas que la verdad yo creo que para decorar una casa así tan espectacular, con tanto detalle, con esos monos, puertas y que básicamente yo creo que es para chicos y grandes, ¿no? Yo les digo que no debes de quitarle la inspiración y la inocencia a las criaturitas de lo que vienen siendo estos eventos navideños, entonces pues vamos a dejarles a las criaturitas esa parte de inocencia, ¿no?, que es lo que más disfrutan ellos. Poder seguir apoyando también este tipo de eventos, de hecho aquí afuera tienen una caja donde ustedes vienen y ponen sus donativos para hacérselo llegar este 5 de enero a los niños, ¿verdad?, que no les va a llegar y miren, ahí va, es primer día, tendrán una hora más o menos y ya, ya llevan algunos donativos por ahí, que es parte de la idea, ¿no? Y sobre todo lo otro, la participación de todas las familias, ¿no? Yo creo que es parte de lo que debemos de tomar bastante en cuenta y que en estas fechas es parte de lo que se espera, las criaturitas esperan un regalo con mucha emoción y que se inicie con esto de la Casa de Santa, pues es algo sensacional y aquí tienen una parte donde venden, pues algunos souvenirs, ¿verdad?, para cuando vengas aquí a lo que es la Casa de Santa tienen chocolate, champurrados, tamales y algunas otras cositas que pueden disfrutar aquí las criaturitas y pues ahí está el baño, miren, donde se mete y sale Santa y aquí va a haber un agradecimiento a todas estas personas que se dan cita y pues aquí están, miren, disfrutando del chocolatito, del champurrado acá de este lado está esta otra parte que también está súper, súper decorado para que los chiquitines vengan y disfruten esta área aquí está lo que es la tradicional piñata de las posadas y aquí está lo que es el nacimiento, pues quién no, ¿verdad?, de nosotros los mexicanos y mucha gente del mundo, ¿eh?, conoce lo que es el nacimiento aquí hay algunos caballitos, en este caso no son caballitos, son renos y le damos por aquí y por aquí y hay una gran variedad de cosas, ¿verdad?, que pueden venir los chiquitines, un triné, un arbolito con regalos y la gente ya está espectacularmente lista, ¿no?, pues ahí estamos los chiquitines, están ocupándome sobre lo que es el café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!